¿Qué pasa si el pasado no se puede reemplazar ni rectificar? Ciertamente, el pasado no se puede reemplazar ni rectificar. Es sin duda una terrible limitación del ser humano. No disponemos de una segunda oportunidad para rehacer nuestro pasado. Elijamos con acierto la oportunidad más adecuada para el momento presente. Y proyectemos con serenidad y lucidez nuestro futuro para no tener que arrepentirnos de nuestro pasado.